Tiara Méndez. Mi hijo vive en Estados Unidos. Mi esposo padece de cáncer. Él y yo salimos del país por voluntad propia hace 10 años. ¿Usted cree que su enfermedad nos complique los trámites en caso de que mi hijo nos pida? Muy buena pregunta. Asumo, como dicen que ya tienen fuera los 10 años, pues ya cumplieron con su castigo por haber vivido ilegalmente en Estados Unidos. Y ahora un hijo mayor de 21 años, ciudadano, los puede pedir. Ahora, el que él tenga un problema médico serio, como es el cáncer, no es un impedimento para emigrar. Los impedimentos de enfermedades son enfermedades que se contagian o se comunican, como tuberculosis y enfermedades venéreas, pero no el cáncer. Pero sí le da una luz negativa al caso, el cáncer, no porque le vayan a negar porque puede ser contagioso, sino porque creen que va a venir a hacer carga al gobierno, que va a venir a tomar tratamiento gratuito dentro de Estados Unidos. Entonces, muy importante que ese hijo muestre que el papá va a tener seguro privado médico para que el cónsul, cuando le toque ir a la embajada de Estados Unidos a su entrevista de residencia, el cónsul vea que no va a hacer una carga al gobierno porque tiene seguro médico privado. Entonces, el cáncer en sí no es un impedimento, solo que refleja la posibilidad de un, perdón, de carga al gobierno. Gracias por ver el video.